Movimiento Sultán 13 en acción Los sultanes de Monterrey se enfrentan a los acereros de Monclova Este 23, 24 y 25 de abril Los primeros lugares de la zona norte se enfrentan en un juego de poder a poder Asiste con tu familia y apoya a los sultanes a fundir el acero Movimiento Sultán 13, ¡vívelo! Boletos en ticketmaster y oxogás